La luna Una mañana siempre sale el sol primero Y se llena de luz del paraíso mío En la verde montaña mi barito canta Un lelola y que signo y el mundo entero Eres el bello sueño del mejor poeta Que inspirado en ti se murió soñando Con tu cielo azul y tu verde campo Guerra del Edén Isla del Encanto Guerra del Edén Isla del Encanto Cuando la luna cae sobre tus palperas Y tus playas del mar agitan sus olas El firmamento brilla su mejor estrella Para darle la luz a tu preciosa arena Una mañana siempre sale el sol primero Y se llena de luz del paraíso mío En la verde montaña mi barito canta Un lelola y que signo y del mundo entero Eres el bello sueño del mejor poeta Que inspirado en ti se murió soñando Con tu cielo azul y su verde campo Guerra del Edén Isla del Encanto Guerra del Edén Isla del Encanto Guerra del Edén Isla del Encanto Eres un encanto y por eso te quiero yo tanto Isla del Encanto Yo te lo digo, yo te lo juro, te quiero Isla del Encanto Aguanta la mancha que voy pa' Cataño mi hermano Isla del Encanto Puerto Rico no me muero sin verte otra vez Isla del Encanto Allá en el viejo San Juan dejen mi querer Isla del Encanto Un sombrero de Yarey Isla del Encanto Isla del Encanto te quiero y te adoro yo tanto Isla del Encanto 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 Lole 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 L Y me voy para Bayamón a comer piquarrón. Y después para Montes a volver a comer. Y luego voy para Mayagüez a tomar café. ¡Dócelo! ¡Dócelo!